Yeah, yeah, yeah Hard Knocks está de vuelta Ok Golpes de unos cosas claras Estamos en la sintonía Ok Hard Knocks Creepy boom bam, crazy zumba Tanto tiempo y sin escribir Fiesta y rumba, arenas turbias Tanto hablaban y no los vi Creepy boom bam, crazy zumba La constancia dedicada en el beat Fiesta y rumba, arenas turbias Tanto hablaban que yo ya no los vi Intrépido cretino, no te metas en un lío No sabes cómo inició esto de prueba y desafío Torres gemelas y se impactan aviones caídos Que alivio el oxígeno alusivo al suicidio del lucido Psicópata ha salido del casino Silencio usted sin ocasión o ninguna mejora Propenso a viajes a kilometraje a mil por hora Intenso tiempo destinado a hacer un buen cheer Creepy boom bam, creepy boom bam, creepy boom bam, pero ya no los vi Crazy boom bam, lo mismo siempre Crazy boom bam, hablan por ahí Creepy boom bam, arenas rumba Crazy boom bam, tanto sin escribir Creepy boom bam, ven fiestas suyas Crazy boom bam, aunque solo los vi Copiar pero no tiene ningún sentido Para mí copiar es control C y sé que es muy sencillo Sin encambio, esto de pegar es diferente Por derechos reservados aún inexistentes Para el pueblo pan y circo siempre es lo que se ha dicho Como enseñarte a disparar sin mantener el objetivo Querer sangrar a lastimar a un nudillo Poder engañar en su hábitat a un cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo, chelas y fútbol El resultado da lo mismo si se grita la ovación Curiosidad aumenta, ha pasado tiempo desde la última venta Setentas, ochentas, noventas y más Cassettes, vinilos, discos y trash No pueden captarse de unir todo el universo Si soy la unión de personas y rappers acoplándose al contexto Creepy boom bam, crazy zumba Insiste tiempo y voy a escribir Fiesta y rumba, arenas turbias A diario hablaban y lo conseguí Creepy boom bam, crazy zumba La constancia dedicada en el beat Fiesta y rumba, arenas turbias Tanto cash y tampoco lobby Calles en la zona militar de guerra La vida aquí no vale si no hay estrategia Aquí los golpes duros son los que entran Un campo binado y no hay alertas Solo existe fuerza y destreza al azar Cuantos competidores presumiendo son trash Si su pista de sonido está por demás Mucho amor al hip hop y no los veo más Creepy boom bam, creepy boom bam Creepy boom bam, pero ya no los vi Crazy boom bam, lo mismo siempre Crazy boom bam, hablan por ahí Creepy boom bam, arena y rumba Crazy boom bam, tanto sin escribir Creepy boom bam, ven fiestas suyas Crazy boom bam, sin presumir Crazy boom bam, crazy zumba Existe tiempo y voy a escribir Fiesta y rumba, arenas turbias Desean enamorar al hip hop y tampoco es zombie Y tampoco es zombie Y tampoco es zombie Tres buen día Y tampoco es zombie Y tampoco es enorme ¡Tres como si no hay ¿De verdad?